En serio Siempre que hablamos hablamos en inglés Siempre que lo hacemos me grito en francés Baby, no le voy a meter si te blé Significa, pues me vuelvo a meter Yeah, yeah, yeah Hit me one time como un fool, como un villain Esto no para hasta que termina Porque yo por ti llegaría hasta China Pa' darte gasolina Comerte en Francia, en un hotel de París Así que se ve a la torre Eiffel en Francia En un hotel de París Oh, no, no Comerte en Francia, en un hotel de París Así que se ve a la torre Eiffel en Francia En un hotel de París Oh, no, no Porque yo me llevo a donde Donde tu corazón se esconde Mami, por favor responde Que te quiero ver Porque yo me llevo a donde Donde tu corazón se esconde Mami, mami, por favor responde Que te quiero ver, no Oh, yeah Porque no nos vemos Jueve, no Hoy en un viaje para Europa Para verte y comerte de nuevo Porque te panes que te extraño, mami Soy sincero Cuando te digo que te quiero comer, comerte en serio Comerte en serio Yo no he podido olvidarme Ya que el verano en París Ahora te veo en todas partes Quisiera ir a buscarte Ya es mucho tiempo sin ti ¡Gózalo! Oh no, no Mua 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 Mua